Pesaje de control hoy, eh, martes. Después del permitido. Todos subieron de peso y mucho. Los tres que se pesaron, más de un kilo arriba. Juan y un kilo y medio, el que más subió hasta ahora. Luisito no paró de bajar la semana anterior. Ayer tampoco, 800 gramos por debajo de lo que tenía que pesar. Se quedó en cuestión de peso, fue al permitido y subió un kilo. 190 y 2.200 pesaba, un kilo más hoy. 193.2. Lucas, rápido, bajable para él. Sí, es bajable, está bien, Luis. Sí, es bajable.